Ah, yo voy a empezar, pendejo Eh, ¿qué tal? Una vez más he regresado al micrófono Yagami procedió a meterme El pingy-lingy y me tienen De regreso, castellando Quino Ay, pues actualízalo, pendejo Mira, yo le pico, dale Cero, 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 pígale, cero Espérate Cero, cero Allá, pígale Cero, uno Uy, ¿qué estás haciendo? Güey, ya le quebraron el escudo Vimos un shield break Y ni siquiera alcanzamos a ver porque Nuestro buen estado de estado Se nos fue en puntajes bajísimos Sparkle aprovechando Que trae el libro de texto Del Atlas para leer y acá Echarle unos pinches Trucazos cochinos Pero ahorita con la recuperación muy, muy bien Ahí va a recuperar un poquito de stage control Sparkle regresando de una forma aérea Bastante complicada Pero segura No tanto porque Leighton va a aprovechar estos momentos Donde está cayendo Aunque cae con un air Creo que puede alcanzar a castigarse Reacciona con el escudo Y eso justamente lo que está haciendo Vemos un side B Que no termina de matar El Alolan Whip Ahora sí en situaciones Complicadas para Sparkle Vamos a ver si regresa Y el B neutral Por parte de Auditon Le permite sacar el primer stock Con un juego que empezó muy agresivo Por parte de Sparkle Leighton una vez más Tomando un poco de control de la partida Está ¿Qué quiere eso? Se puso cachondo efectivamente Así déjale con Winner's Top Donde dice Top 8 Está todo choco Y otra vez Soul Shield Break Es el Soul Shield Break Obviamente se nos va a ir Un smash bien cargado Por parte de Shiro Es capaz de terminar Con cualquier stock Con cualquier personaje Incluso hasta que sale Finche idiota que estamos Ponle los chives Listo Una vez más podemos ver La partida en pantalla completa Aunque es un poco raro Verles el sonido Pero por parte nos Vamos a este feo Glitten en su última stock Pero Sparkle Con su tag Pues pasan extraño 1,2,3,4,3,4,4,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5 5,6,6,7,8,9 Muy difícil de nombrar itrofono pendejo ¿De qué chingados estás hablando, güey? No, no, rojo Fortnite, güey Ah, güey, el Ozu es lo máximo, güey ¡No, güey! ¡Qué pedo! Esto sí es, güey, tiene todos los buffs del mundo y ¡Madre santa! Casi se nos va a ir, que es un porcentaje tremendísimo Con la cantidad de porcentaje que se acaba de llevar el buen Litten Con un truquito de magia del libro Y Sparkle va a aprovechar esta ventaja de porcentaje para terminar ya con esto Pero no, tiene el número, el sexo es momento de aprovechar Y va atrás de él con el poder del número de sexo Un up-b para intentar castigar si él hubiera regresado por abajo Cosa que no hace, regresa muy bien de forma alta para evitar castigos Por ahí donde Sparkle fue a dar y no logra nada Una partida que ha estado hasta ahora bastante riñida Los dos en porcentajes prácticamente en 100 y hacia arriba Vemos un hero con un jueguito rojo Significa que tiene el poder del sexo Y cualquier... ¡Oh! Y un backer con party de Sparkle Pensaba que iba a cerrar la partida Pero el DI de Sparkle le permite sobrevivir un poco más Con un up-throw que tampoco termina de matar Recordemos que el señor es un personaje bastante pesado Y que va a costar un poco más matar Y el rodillazo le termina llevando el primer juego al lead Bueno ¿Quieres darle? Es que güey, el chiste es que... ¿Ni nos ven? ¿O sí? Pues es que... Cuando se acabe el juego tienes que ponerle la cámara pendejo y nos vemos ahí ¡Oh! Ahí ya comentan lo que está pasando ¡Malario! 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 ¡No, pobre! ¡Papudoma! ¡Saludos! Eh, saludos al Papudoma Saludos al Papudoma 10 segundos mi 60% no mames Estamos en Estados Unidos ni siquiera que nos vamos a ver Que es lo que ha pasado Vamos a Sabu Porque ya di algo Ya me estás casando la garganta loco No mames Nos acabas de quitar En estos momentos Me creyó Pancakes Tenemos una comprensión de un up-黑 Intento up-黑 Rápidamente Un tornadito ahí para contorrear Trae varios hechistes en la mochila Como dijo Pancakes, trae el libro de Atlas Pero en la América ¿Qué estás diciendo, güey? ¿El americano qué libro tiene de Atlas? No, no, creo que... Obviamente no tienen Atlas, güey No, pues, güey Ego, esos chistes no mames No digan pendejadas, güey Nos van a punar No los conocen, no expliquen inglés Güey, no estoy diciendo, pero A menos que diga la N Pero ya, ya, dejen de decir mamadas, cabrón Hay que ser un poco más serios este stream, muchachones O sea, no, pero güey Por eso nos van a meter un tweet longer, cabrón Grío, cállate los hijos Monterrey 2017, muchachos No se olvida Hay que tener cuidado Ya le mete el backer Tiene un bang, bang Ya no voy a hacer esa referencia No, aquí en el salto No, no voy a regresar Esta es la parte de Wears Finals Y en este momento Sparkle Con una ventaja muy grande Regresa Siempre tiene Los heroes, no sé cómo es que siempre le sale Y eso tiene un poquete de trucos Y siempre le sale esa madre El zoom El zoom Como siempre, Johnny Siempre con sus pinches latitos Que nadie le gustó Gracias, Johnny, gracias, güey Gracias por el dato, Johnny No lo sabíamos Ya le aventaron un cabrón Y nos acaba de decir Que entre más cerca de la Blaston Estás más probable Tienes que sacar el zoom Pues todo un conocedor Porque obviamente Estudió para la Wears Finals Lástima no llegó Y Sparkle con una jugada Súper arriesgada Que hubiera sido un clipazo Sabiendo que tiene un stop Totalmente nuevo Con el que pueda aprovechar Pero también tiene que tener cuidado Porque teniendo un incinerary del lado En cualquier momento Te no sepas Así que está manteniendo Llamenla a Dios, amigos Llamenla a Dios Hay que tener cuidado En estos momentos Porque ya tiene un Psycho Y en la mochila Yo no he visto en ningún momento Que otra vez se vuelve a chatar Mi compañero Para buscar Y va Papu, todo mal Entonces Se nos fue como panzocin En todo ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Nada Pues llorar Sparkle está dominando El torneo Trae varias Varias cosas en la mochila Nos está metiendo la reata Nos está metiendo todo el Bueno, no, uno Dímelo CRC, Juan Algo que decir ¿Quién va a agarrar a Lylat? ¿Quién va a agarrar a Lylat? Lo amo No Borra el Ah, perdón Lo aprecio Únicamente Lo aprecio Ya, güey Ni pa' qué moverte Vamos al match Y ya, güey El Omega El Omega Vamos, Litten Patuca, bro Sparkle el mejor Sahonky Bu, Lylat Bu Patoline es Patuhak No es Sí, Sahonky no sale Pues no la dejes Bueno, muchachones En estos momentos Nos trasladamos a Lylat El mejor mapa del juego Todo el mundo está Totalmente de acuerdo Si yo no hay una opinión Que todo el mundo tiene Es que Lylat es lo mejor Que le ha pasado A Smash Después de, obviamente, Bailet Y de todos los personajes A Fire Emblem Todos los ¿Verdad? Es una opinión Que nada más Yo tengo No, no No, no lo hizo Harry 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 se fue a Fire Emblem Va a tener cuidado Porque ya de un banger No sé qué chivote Tiene como 20.000 poderes Y ya le dijo Vámonos Ya se pone un Psycop Ya se puso Ya se puso Con sus chochos de 20 pesos El buen compañero El buen Sparkle Ya se puso Chochos de 50 pesos ¿Qué le está moviendo al marcador? ¿Uno? No, you know ¿Cómo le vamos a mover al marcador? Pues no le cuento Ah, todavía no uno Pues yo no tengo el mouse No, pues yo no Ponle Espérate Espérate Yo te digo Ya, uno Uno ¿Cómo está? Listo Excelente muchachones Uy, traen un guate en la mochila Ay, chingada Le hice como gatito Hay que tener cuidado Porque yo tengo como 20 gatitos en la casa Buscando un downer ahí Para cotorrear Y nuevamente Me juego uno Y una mochila Rápidamente abajo Y una otra ya Denle otro chiste Ya no quiero salir de la mochila Por favor Güey, pues es que ese chiste Ya lo tienes bien quemado Creo que lo hemos escuchado aproximadamente 90 veces Ya, pues fue divertido la primera vez Creo que ya estuvo bastante quemado Y en este momento Vemos a Lita con una ventaja impresionante ¿Será el stage o será que se adoptó? ¿Por qué cambió el color? Siempre juega azul y ahora tiene el... SkyJ Se está haciendo por SkyJ ¿Qué color juega? Se está haciendo por SkyJ Y su papá El patrón de los gatitos El patrón de todas las gatas del mundo El SkyJ Y oye, hay una jugada bastante arriesgada Por parte de Sparkle Pero le hubiera pagado muy, muy bien Aunque al fallarla Pues perdió la mayoría de sus puntos de magia Sus MP Significa el Ministerio Público Ahí es donde todos vamos a acabar Nooo Y el RIT Perfecto Lee perfectamente Exactamente Y correcta Y todo específicamente Y muy, muy bien El SpotGun Chicas, tía Con un Fsmash Que se lo va a llevar Y el Fer El Fer del ítem Termina con el tercer juego Dejándolo en ventaja Dos Un poquito de seguridad Y un piecito arriba En grand Sparkle se puso a leer ahí Bajo la misma estrella Y se tardó mucho Lejando y lo mandó Bajo la misma estrella Por eso que digo Lo mandó ahí Le dio tiempo De agarrar un bag Y lo mandó para las donas Vamos a tener una muy buena canción Una counterpeak de canciones Y vemos Debería tener a Chon Sinceramente Ah, 2-1 No Lita en el 2-1 Es como máquina Ya le pusiste El 2-1 Oh Eso fue rápido, ¿no? Sí, la pura No nos da ni chance De prospeer nuestras bellas caras Es que Panky Claramente Hay que tener algo de frida Porque debido a que Tenemos el tiempo contado Y nada más Para decir una hora Para Micro 2, güey Excelente Panky Mandándole Un, dos Perdón Ahora sí podemos Ahora sí se ve todo Ya aprendió a ponerlo todo Porque ahorita puse Es que aquí funciona No, y el lobby se lo lleva Es que normalmente Lo ponía de otra forma Que no está funcionando No No, no magic No ministerio público En estos momentos Linet está algo parejo Está algo parejo Liten, Liten Están y Liten Para los compas Güey O no Dios mío Los shitcasters Son lo peor Son lo peor del mundo No importa Aquí siempre Cajaja Para los compas No pasa nada Ya, que no le importa Sí, sí, sí Ok Regresamos al castillo Y vemos una situación De segundo stock Por parte De los dos Vemos a Sparkle Bailando en el escenario De forma muy, muy rápida Y a Liten Pues esquivando Los chingados Están aventando Y recibiendo Side B Obviamente no es suficiente Para matar No hay revenge Pero la velocidad de Sparkle ¿Qué está pasando? ¿Por qué brilla como de colores De... Como... Ok, dime Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué brilla como con... Con el... ¡Ah! Grande, Johnny Haciéndonos un favor Como siempre Como siempre Que bueno que Johnny Estudió el match Que no va a jugar No, no te creas Johnny Estás ganando su torneo Hasta aquí ¡Cata verga! Yo confío en... Yo la verdad es que confío en Johnny Creo que... Que tal vez perder Pues es buena opción Para él Porque tiene mucho que aprender ¿Dónde? Y... ¡Ay, ay, ay! Lo espera bastante bien Y Liten cerca de... Y cerca de... De ponerse su piecito En Grants Porque vemos a Sparkle En últimas top Pero nunca tenemos que... Es que es todo Los dos personales Son radeos Los dos pueden robar Muy rápido Justamente parecía Que se le iba a llevar ahí El peso de... El señor Le está permitiendo Vivir un poco más De lo que tal vez Debería haber merecido Un 136 Vamos a ver si lo avienta Hacia arriba No, porque no tiene Ningún pop Lo avienta para atrás Para entrar Para tener un poquito De stage control Y está... Lo está castellando aquí Su manera de regresar Bastante bien No lo está permitiendo El regreso Y al final Y al final Y al final vamos a ver La situación de las Stock En juego 4 Creemos que este puede ser El último juego Parte de Winners De Sparkle O puede ser Un piecito más En... Al Game 5 Vamos a ver Lo que es Lo que nos consigue Aquí en el Don Medardo Don Lalo Burgers En Smash En Sex De los últimos dos No hubo nada Pero bueno Ahoriase Si hubo bastantes Bastantes Muy buenas por cierto Ya ¿Me toca? Si Si Pues si Pues ahí Pues ahí Buscando Ah pues ya Yo termino Con el juego Y Ay Ay El 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 Up Smash Con leyéndolo Perfectamente Dejando al ítem En Grand Finals Y vamos a poner Ahora Sparkle Esperando en la luz